Well, here we are back on the hot muggy street of New York Éxito El resultado feliz y satisfactorio de un asunto ¿Qué es y cómo alcanzar el éxito? En el blog de ayer, ayer tuvimos preguntas y respuestas Como se nos está haciendo de costumbre los martes Pero, me quedó una pregunta Sebastián Jara me preguntó ¿Qué significa para ti el éxito? ¿En qué momento te considerarías exitoso? Cuando leí esta pregunta, dije ¿Qué es el éxito? De hecho, creo que hablamos de algo similar en el blog de ayer Y me cuestioné mucho ¿Qué es lo que considero como éxito para mí? ¿Qué tengo que hacer para alcanzarlo? Si es que quizás siento que aún no lo he logrado ¿Pero realmente qué significa? Y ante tanta incertidumbre Pregunté en Instagram Algunas personas me contestaron y me dijeron esto El éxito es cumplir metas, lograr objetivos, sentirse realizado y feliz con lo que se ha logrado También me dijeron que la mayoría se siente exitoso al ser reconocido Otro amigo dijo que es darlo todo sin importar el resultado A veces importan más las medallas imaginarias que lo demás Y otro amigo me dijo que Me gustaría saberlo igual Pero creo que uno tiene que tener cuidado con eso de buscar el éxito O de creer que si llegó a tener X cosa, posición, puesto de trabajo, etc. Va a ser feliz Porque al final termina en un ciclo interminable O algo muy parecido al rat race A la carrera de ratas Que es algo muy presente en nuestra sociedad Que no hay algo como Llegué aquí, con esto me conformo Porque siempre habrá algo adicional Y cuando alcanzas tu meta nunca es suficiente La clave está en buscar un balance y aprovechar el proceso Vivir el momento en el cual estás buscando ciertos logros Y disfrutar esa experiencia de crecer para alcanzar tus metas No solo creer que vas a ser feliz, exitoso Cuando recién las alcances Algo que he aprendido con el tiempo Y es por lo mismo que hoy traje este tópico al lugar Creo, creo que todo lo que uno quizá hace en el día a día Tiene mucho que ver quizá con la búsqueda del éxito Y si hay algo De lo que sí estoy 100% seguro al respecto Es que todos tenemos distintos estándares de éxito Finalmente todos buscamos cosas distintas Cada uno tiene una modalidad de ver la vida Y por lo mismo las aspiraciones o las metas Los objetivos, los estándares de éxito varían Según la definición que encontré El éxito es el resultado feliz y satisfactorio de un asunto Quizá el éxito lo podemos sentir cuando cumplimos una etapa Pero, y es aquí donde voy a inferir en mi opinión Y estoy muy de acuerdo con el comentario que hizo mi amigo Si uno está todo el tiempo buscando el éxito Sin disfrutar el proceso Uno termina siendo muy infeliz Y por qué digo esto Quizá nuestras expectativas de éxito siempre son muy altas Lo cual no está mal Pero, si lo pensamos de forma utópica Una vez que uno alcanza ese piso No hay más pisos Y literalmente, cuando uno alcanza lo que quiere Pierde el fin Y cuando uno pierde el fin Se pierden las motivaciones Y ante la pérdida de motivaciones, amigos Puede llegar una gran tristeza Una gran incertidumbre Que básicamente nos puede enfermar Entonces, ¿qué es el éxito? Según el comentario de mi amigo El éxito es disfrutar el proceso Y creo que es lo más sano Para ver y pensar esto Y es por eso también la importancia De hacer lo que a uno le gusta Yo desde que empecé este vlog He hablado mucho de lo relevante que es Hacer lo que a uno le gusta Pero la vida no es perfecta Hay cosas que nos gustan hacer Hay cosas que no nos gustan hacer Hay cosas que no nos gustan Pero que nos permiten hacer cosas que nos gustan Y a través de eso uno logra encontrar el equilibrio O intenta encontrar el equilibrio Para vivir una vida plena, feliz O simplemente vivir la vida de una forma Que te permita llegar en algún momento A lograr otras metas que podrían ser mejor En el vlog de ayer les hablaba precisamente Del optimismo De cómo uno debería afrontar las cosas Para no deprimirse básicamente Porque si las cosas están mal La mejor forma de verlo Es pensar que van a mejorar Porque si no simplemente uno se termina hundiendo Y nadie quiere eso O al menos nadie esperaría eso para uno Y por lo mismo Ver el éxito como un camino más que un fin Se vuelve muy sano Así que amigo Sebastián Jara El que me hizo esa pregunta Primero Gracias por comentar Y segundo Espero que este video Haya respondido a tu pregunta Al final del día Si uno está todo el tiempo Buscando el éxito Sin disfrutar el camino Y es infeliz Buscando el éxito Creyendo que solo llegando al éxito Va a ser feliz No vale la pena Porque nosotros no tenemos control De la vida No sabemos hasta cuándo va a llegar Puede ser que mañana mismo Mi plan de vida acabe No porque quizás yo quiera Sino porque el destino quizás Quiso que hasta ahí llegara mi plan de vida Y si durante el día a día No hice cosas que me gustan O intentar hacer cosas que me gustan Logrando encontrar el éxito De forma sana Literalmente mi vida podría acotarse A una vida muy infeliz Y si vemos eso Desde afuera Desde quizás una tercera persona Probablemente no quisiéramos eso para uno Moraleja Intentar disfrutar lo que uno hace No acongojarse en la búsqueda del éxito Creyendo que solo así vamos a ser felices Y si algo tanto nos apasiona Como para planearlo como el éxito en nuestras vidas Más vale disfrutar el proceso Si no, creo que no lo vale amigos Creo que no lo vale Nos vemos mañana Espero que esto Espero que este video haya hecho algún tipo de sentido En otras noticias Ghibito está mejor Estuvo dos noches en la clínica Hoy tuvo el alta Disfruten estos videos de Ghibito comiendo churro Les mando un beso Que tengan un buen día Chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.